El próximo viernes 25 y sábado 26 de junio, los más de 700 bomberos voluntarios de la región recibirán su primera dosis contra el coronavirus, tras un arduo y complicado proceso de coordinación para aprobar su vacunación. Gracias a la labor de coordinación de la novena comandancia departamental de nuestro comandante José Rellano Gamacho y con la Jereza se ha logrado ya concretar la fecha y tenemos la fecha establecida para los bomberos del Cusco de la novena comandancia el viernes 25 y sábado 26, en la cual se van a vacunar aproximadamente 700 bomberos de la región del Cusco. Sí, ahí se van a vacunar las 15 compañías que están a cargo dentro de esa novena comandancia, de tal forma para poder estar ya protegidos y poder seguir con el trabajo con la comunidad cusqueña, ¿no? Muy importante, ya que venimos trabajando en primera línea desde el primer día de la pandemia y definitivamente tenemos bastante contacto con mucha gente y esto hace que corramos riesgo en cuanto al contagio. Y ahora que viene la temporada de incendios forestales, es donde hay mayor concentración de personas para poder acudir a la emergencia y es donde hay mayor riesgo de exposición ante este virus. Los bomberos mostraron su satisfacción por esta decisión ya que cumplen su labor en primera línea, atendiendo emergencias que felizmente no cobraron vidas en Cusco a consecuencia de la COVID-19. Realmente estábamos muy, muy preocupados, concernados, ya que estábamos muy dilatados en cuanto al tiempo de la vacuna y somos prácticamente uno de los últimos departamentos a nivel del Perú que está siendo vacunado, ¿no? Sí, la totalidad de todas las compañías de la novena comandancia Cusco. ¿Y cómo va a ser para este día para vacunar? El día 25 va a ser la sede en la compañía Cusco 39 en Huanchac, donde se van a vacunar aproximadamente 400 bomberos y como segunda fecha, el día 26, donde se va a culminar la totalidad de todos los miembros del Cuerpo General de Bomberos de la novena comandancia departamental. ¿Y cuántos bomberos cajeron? Gracias a Dios no tenemos bomberos caídos por el virus en nuestra región del Cusco, sin embargo, lamentablemente muchos familiares directos de nuestros bomberos han sido afectados y bueno, lamentablemente han dejado este plano. Según explicaron, su trabajo es bastante delicado, pues ingresan en contacto con personas y familias, ya sea en incendios, accidentes y otro tipo de emergencias. Cuando vamos a una emergencia, nuestro trabajo es bastante cercano con toda la población en cuanto a incendios, a fugas de gas, accidentes automovilísticos, entonces estamos en pleno contacto con muchas personas y por más que tenemos los miembros de protección o de barrera, igual quedamos expuestos ante este virus. ¿En cuanto a la vida, señor, de ustedes a la acudir a un emergencia y de otra vocación? ¿Es un temor de este temor? Definitivamente, es un temor natural porque nosotros somos padres, somos hermanos, somos hijos y definitivamente esta vocación de servicio tiene un alto riesgo de poder llevar el virus a nuestros hogares y había mucho temor por parte de todos los integrantes de la compañía. Definitivamente, ahora más que nunca, los que trabajamos en primera línea debemos estar protegidos para poder seguir trabajando y de tal forma no tener ninguna baja, Dios mediante, y poder brindar nuestro servicio efectivamente.